¿Cómo hacer que la ropa huela bien? El cuidado de la ropa es esencial para que cuando te la ponga te sienta cómodo y la pueda lucir donde quiera que vaya. Para conseguirlo es importante lavarla y tratarla correctamente, ya que de lo contrario se desgastará mucho más rápido a medida que la use. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Usa cantidades y productos de limpieza adecuados. Si no sabes cómo lavar la ropa en la lavadora para que huela bien, una de las primeras medidas que debes tomar es seguir las instrucciones de la etiqueta de los envases de los productos que use en la lavadora. Los fabricantes de estos productos dejan anotadas todas las dosis necesarias de detergente que debe añadirse según la cantidad de ropa a lavar o el tipo de tejido. Asimismo, hay etiquetas de las prendas de ropa que también indican aspectos del uso de detergente y otros productos de limpieza. Número 2. Lava bien la ropa. Cuando la ropa lavada huele mal es porque no se está lavando correctamente. El ciclo programado y la frecuencia con la que lava las prendas son factores que influyen en este sentido. En las etiquetas encontrará esta información, pero por norma general sigue estos consejos para lavar bien la ropa. 1. La ropa deportiva, los calcetines, la ropa interior, las medias, las camisetas interiores y los leggings se deben lavar justo después de darle uso, ya que son prendas que acumulan sudor fácilmente. 2. Evita mezclar ropa muy sucia, ballesta y trapo con prendas más delicadas. 3. Sigue las intrusiones de lavado de la etiqueta de las prendas y las intrusiones de uso de los detergentes, suavizantes y demás productos que use. Número 3. Elimina los malos olores de la ropa. En ocasiones la ropa no huele bien después de lavarla, por alguna mancha de sudor, de comida o otras sustancias que han quedado muy incrustadas. En estos casos, un programa de lavado no será suficiente y deberá tomar otras medidas más contundentes. 1. Pon la prenda de la ropa en remojo durante varias horas con una mezcla de agua, vinagre blanco y un limpiador de gran potencia. También puede sustituir el limpiador por detergente. 2. Otra alternativa es añadir medio vaso con bicarbonato en el tambor de la lavadora, ya que es un producto de limpieza muy efectivo. 3. Número 4. Seca la ropa correctamente para que no huela mal. Secar bien la ropa es esencial para que huela bien, ya que de lo contrario adquiere un olor a humedad desagradable. No sabe cómo quitarle el mal olor de la ropa en seco, sigue estas intrusiones y lo logrará. 1. Evita meter ropa húmeda o mojada en el cubo de las prendas sucias. 2. Tiende las toallas de la ducha para que estén bien secas antes de lavarla después del último uso. Así evitará lavarla con acumulación de mal olor. 3. Saca la ropa del tambor de la lavadora nada más termine el programa, pues si la deja mucho rato, cogerá olor a humedad e incluso a mojo. 4. Tiende las prendas suficientemente separadas entre sí, extendidas y en una zona seca y ventilada. 5. Usa jabones para perfumar la ropa. Lavando bien las prendas y respetando la cantidad de detergente y suavizante indicada en la etiqueta de los fabricantes, sabrás cómo hacer que dure el olor del suavizante en la ropa. No obstante, también puedes recurrir a jabones para perfumar la ropa en la lavadora, ya que hay jabones líquidos que tienen aroma mucho más intenso, aportando un aroma fresco y limpio. También hay jabones en patilla que desprenden el aroma envuelto en saco de tela. ¡Gracias! ¡Gracias!